Trefezen, los algoritmos, la importancia que van a tener, cada vez va a ser más importante que las matemáticas sean algorítmicas, y ahí vemos una historia, no se lee aquí muy bien, pero esto cuando lo vi yo me pareció que igual era una broma de Trefezen, porque pone eliminación gaussiana, año 263. Bueno, se lo atribuyen a Liu, que como se puede imaginar, pues era chido. O sea, que parece que la eliminación gaussiana, antes que Gauss había gente que ya había pensado más o menos en ella. Pero aquí tenéis, por ejemplo, la diferenciación automática, que es una cosa clave en todo lo que tiene que ver con optimización. Uno escribe un código para resolver la función j, que tengo que minimizar, pero resulta que el código de optimización gradiente necesita el gradiente. Hombre, por poder se puede escribir, porque no es más que la regla de la cadena. Pero claro, si j es la presión que ejerce el aire cuando tengo que resolver Navi-Stocks en tres dimensiones, y para eso tengo un hallado heterogéneo enorme en espacio, y no sé cuántos pasos de avances en tiempo, hacer la regla de la cadena se puede alargar un poquito. De ahí la utilidad de reglas de diferenciación automática. De modo que nosotros le demos el código, el solver del problema no lineal, sea lo que sea, estemos calculando geometrías, fracturas en materiales o fluidos, y sea el propio ordenador el que ya se preocupe de todo lo demás. Es como cuando uno compra el coche. Tú pagas, ya no tienes que preocupar de los papeles y tal, ellos te traen el coche con las alfombritas, los papeles, todo. Y las matemáticas cada vez se van a intentar parecer más a nuestros cerebros. Primero, pues porque en el cerebro están nuestros retos, las nuevas enfermedades, el Alzheimer, neurociencias, pero también porque el cerebro pues igual sigue siendo el ordenador más imbatible, ¿no? Tanto como capacidad de memoria como capacidad de cómputo. Y al fin y al cabo, pues yo creo que un poco esto nos empuja a la gran interrogante, ¿no? Tenemos esa matemática, esa industria clásica, ¿no? ¿Verdad? La de las ruedas y el vapor, ¿no? Y las locomotoras, las matemáticas, la informática, y yo creo que, bueno, la gran pregunta es, sobre todo ahora que ya no está Steve Jobs, ¿no? ¿Qué va a haber después? Bueno, pues, muchas gracias por vuestra traducción. Iniciamos ahora un turno de consultas, de preguntas, de lo que queráis preguntarle a Enrique. Ricardo, ¿no? Bueno, pues, ya, mientras penséis la pregunta, os enseño esos vídeos que tenéis que sacar. Eso es como aparcan los coches los que hacen con fuego. Esto es como aparcan los coches los que son hábiles, ¿no? Eso es el teorema de Kalman, ¿no? Hecho realidad. Gracias. Y eso ya es pues cómo se hace matemáticamente y son temas realmente bonitos que pensar, ¿no? Eso es ya algorítmicamente, pues cuando uno le pide a un MATLAB que lo haga por nosotros, pero habiendo incorporado ya lo que es el modelo del control, las ecuaciones de la dinámica, y uno calcula un control óptimo y lo hace bien con el sistema de optimalidad, en principio con trialing y lo calcula y luego lo dibuja y eso es lo que le sale, ¿no? Y al final, pues bueno, esto es lo que nos cuesta a 32 euros la hora, ¿no? En la autoescuela, ¿verdad? Que es entender que para llevar el coche del punto de arriba al punto de abajo, pues no hay que hacerlo directamente porque eso nos obligaría a empujar el coche, sino que hay que aprovechar la capacidad que tenemos de ir hacia delante y después girar hacia atrás, pero claro, hay que calcular bien el punto de rebote, ¿de acuerdo? Por eso hay varios carnets de conducir, algunos de turismos y otros ya de camión, porque si lo queremos hacer con un vehículo articulado, ¿verdad? O sea, ya articulado, quiero decir, con varios cuerpos, pues la cosa empieza a ser bastante más complicada. Y luego, pues bueno, en la dinámica de fluidos no hace falta que tenéis aquí grandes expertos, pero bueno, no es tan fácil, ¿eh? Simular algo que hace la realidad, ¿eh? En el ordenador, pues no es tan fácil, ¿no? Es una simulación que me dieron colegas de Nancy, donde estuve hace poco, el grupo de Mayo y sus colaboradores, donde, bueno, es una simulación creo que está hecha con elementos finitos, es un método alternado, en el cual, aunque nos da esa imagen de que el pez se está moviendo en el agua, no es cierto, es, aplicamos descomposición de dominios y corchetes del i, y lo que hacemos es, a pez fijo movemos el agua, y después, en los siguientes pasos, a agua fija movemos el pez, ¿de acuerdo? Pero el efecto visual es el de un pez que nada, ¿eh? El reto es, como sabéis, pues conseguir que las simulaciones se acerquen al tiempo real, ¿eh? Muchas veces, numéricamente, somos capaces de nadar en la miel y no en el agua, ¿de acuerdo? Porque la miel tiene suficiente viscosidad que hace que los cálculos sean más estables. Entonces, hay muchos problemas en los que, por mucho que ha avanzado la informática, todavía el reto de calcular las cosas en un tiempo inferior al que creemos que van a transcurrir, pues es el gran reto, ¿no? De ahí, pues, el gran avance en meteorología, ¿no? Que ahora uno abra en Google y te dé, pues, el tiempo previsible. Yo, por ejemplo, ayer, si tenía que decidir si traigo paraguas o no, pues lo miras en Google y te salen dos soles, jueves y viernes, y adiós, pues no traigo paraguas. Yo, como si desconfié, lo he traído. Pero podía no haberlo traído. Pero claro, la respuesta viene de que somos capaces de calcular en unos minutos el tiempo de quince días. Hay muchos problemas en los que estamos al revés. Dejamos quince días para calcular, pues, una evolución de unos cuantos instantes. Un tema bien conocido aquí, donde también intervienen por esos métodos de integración inteligentes en tiempo que nos permitan avanzar más rápido, de manera estable, etc. Bueno, primero felicitarle por que ha venido este clip y me parece muy interesante que nos muestre todo esto de una manera más global. Hola, y me gustaría preguntarle como investigador, con todos estos avances de matemática aplicada, diseño óptimo, ¿cree usted que es más fácil que existan personas como Euler, Galileo, Newton, que en su época formularon teorías y leyes? ¿Hoy en día, con todos estos avances, o estamos expuestos a muchas distracciones en las cuales no nos enfocamos a hacer teorías o leyes? Es una buena pregunta, ¿no? Pues yo creo que hay dos niveles, ¿no? Uno es un poco el del entorno, el institucional, y luego otro es el tipo de preguntas. Yo creo que al final la clave está en que las dos cosas están un poquito relacionadas, ¿no? El tipo de ciencia, el tipo de matemáticas que uno va a hacer depende de las preguntas que uno se hace, pero es difícil hacerse algunas preguntas en los contextos que no son adecuados, ¿no? O sea, yo creo que hay grandes movimientos de las matemáticas que se van produciendo y luego la mayoría de los demás lo que hacemos es trotar, ¿no? En esa especie de gran superficie de la realidad matemática actual que se va moviendo. Lo que es claro es que hay grandes corrientes que se están desplazando, movilizados normalmente por muy pocas personas y normalmente, querámoslo o no, en las instituciones de élite y los demás lo que hacemos es un poquito, pues, trotar, ¿no? Es como en los maratones, ¿no? Dices, bueno, a ver, el maratón de Nueva York, ¿cuántos corren? 40.000. ¿Pero cuántos compiten por ganar? 10. ¿Cuántos son los candidatos a ganar? Pues no sé cuántos serán, muy pocos, 10, 20. La gente que en el último año ha tenido unos récords razonables, ¿no? Pues lo mismo, ¿eh? En el atletismo mundial o en la piscina, pues, ¿quién? ¿Quién gana las carreras de natación? Pues, Fels. ¿Cuántos ganadores hay en el mundo? Pues ahora habrá un montón. Yo creo que en la ciencia pasa lo mismo. En realidad son dos mundos que conviven, no nos damos muy bien cuenta, pero lo lógico es que cada uno en su trayectoria individual pues al final vaya haciendo aquellas cosas que no se diferencian mucho de lo que ve en su entorno, ¿no? Es un poco inevitable. Y entonces, bueno, pues ahí se produce ese efecto de arrastre que tiene la inicialización de los sistemas, ¿no? El otro día he dado una charla en Bilbao, también de divulgación, Jesús María Sansena, de Valladolid, y se llamaba Ciegos ante el azar y decía Cuidado, porque la ley de los grandes números te dice que si tú echas mucho, 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 mucho la moneda pues te va a salir cara y cruz distribuido por igual tal, ¿no? Entonces, según eso, pues deberían haber tantas medallas Fels en África como en Estados Unidos. Porque claro, al final la inicialización, ¿de acuerdo? Coloca el sistema en torno a un cero, ¿de acuerdo? Que es lo que luego ya va marcando la tendencia, ¿no? De ahí que en algunos lugares las preguntas sean más del tipo que tú estás diciendo, más fundamentales, ¿no? Sobre cuáles son las matemáticas que se tienen que emplear para modelizar, ¿no? Fenómenos complejos de la naturaleza donde hay aleatoriedad. Son simplemente las ecuaciones diferenciales de siempre a las que yo les pongo, ¿eh? Es como cuando coges los confles, ¿no? Coges la leche y luego le pones los confles y luego le pongo los confles de la probabilidad o tiene que haber modelos integrados más complejos, ¿no? Lo mismo, ¿cómo me muevo en esas redes, en ese mundo combinatorio tan complejo? ¿Es nuestra intuición euclídea de que cuando estoy en un palito voy en línea recta y cuando llevo una bifurcación me lo pienso o tal o en el fondo hay una manera más global de moverse, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? ¿Es de uno en uno o en realidad a veces uno primero llama a alguien que está en Australia que le da la pista del que tenía en la puerta del lado, ¿no? Entonces están las grandes preguntas y luego las pequeñas preguntas, esos dos mundos coexisten. En principio la distribución debería de ser totalmente random, pero no es del todo así porque hay una inicialización que hace que algunos países sean más vanguardistas que otros en ciencia. Evidentemente eso también tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. O sea, es muy difícil resolver temas de matemáticas que sean relevantes en tecnología si uno vive en una sociedad que no está tecnologizada. Es muy difícil. Puede ocurrir, ¿no? Fue el caso de Ramanujan, ¿no? Pero bueno... Nació en India una singularidad, luego llegó a Cambridge y tal, ¿no? Era una verdadera genio, ¿no? Ya sabéis que Hardy es otro de los héroes, ¿no? Hardy ordenaba a todos los matemáticos según Ramanujan, ¿no? Decía, no sé, creo que era Hilbert que era el 80% de Ramanujan. Ni el mismo Hardy, pues era, no sé si era el 40% o algo así de Ramanujan, ¿no? Lo tenía, ¿eh? Todos en función de qué fracción, ¿eh? Tu capacidad matemática, qué proporción de Ramanujan tiene, ¿no? Claro, eso puede ocurrir de vez en cuando, pero lo normal es que uno, si está en un entorno donde hay una interacción genuina con genetistas, pues acabe dando con matemáticas nuevas que sean relevantes. Claro, y cuando lo hayas hecho, la gente dirá, ¿ves? Ese chico, esa chica, sí, se hacía las buenas preguntas. Porque fíjate, encontró un algoritmo que luego al final tuvo gran impacto en el cáncer de páncreas. Ya, pero ¿eso es porque uno a la mañana salir de casa se hacía las buenas preguntas? ¿O es que se movía en un entorno donde esas preguntas estaban ya en la cafetería? Pues, eh, que necesita, por supuesto, porque es un alcance a menos el... En estas salas, pero también hay Luma, que observe que cuando no viene aquí, tiene público y tiene... se tiene que contar más veces que a veces se concentra más en ciencias pero que aquí hay como puedes observar bastante y luego como una anécdota has comentado el problema del siervo que inventó el ajedrez de hecho yo pienso es un problema que tiene mucha historia porque de hecho es la solución a un problema de control de la propia historia donde están las matemáticas el siervo sabía mucho con pedirle el premio al poderoso era el rey pero la historia acaba aunque el rey recorta la cabeza tal es el problema de control que se resuelve ahí por eso de él aquí tenemos recortes todavía no hemos llegado a la universidad que más conozco ha recortado las patillas pero no conozco ninguna y efectivamente eso pasa también el nivel de matematización que un país está dispuesto a aceptar en su gestión en su gobernanza pues también depende del grado de avance y de transparencia de ese país yo creo que es una una alusión correcta yo creo que en función hombre es un poco egocéntrica esa esa formulación pero decir que se ven formulaciones de ese tipo decir que el grado de desarrollo de un país se miden por el nivel de interacción entre sus gobernantes y vamos a ponerlo con la ciencia yo creo que es un parámetro bastante razonable seguramente es más razonable a la hora de medir el el desarrollo de un país que los concursos de Eurovisión o los concursos de Mises seguramente ¿no? es porque bueno cantantes buenos salen en todos los países ¿verdad? y uno puede ganar Eurovisión aunque no científicos buenos hay que formarlos entonces yo creo que es una es una reflexión correcta yo creo que eso es algo en lo que en lo que sí que es un momento un poquito crítico aquí lo decía el otro día Carlos Marín Oscar Oscar Marín creo Prada que es uno de los últimos en el país que se va se va a King's College brillante neurocientífico joven 42 años de Alicante coge su europea de ser Stonsil Grant su equipo y se va al King's College de Londres ¿no? y él lo decía no es tanto una cuestión de dinero sí o dinero no que es verdad que ahora hay menos y estamos más incómodos sino que es un poco más una cuestión de sensibilidad social hacia lo que es la importancia de la ciencia y el tipo de de proyección social el impacto que nosotros esperamos que veremos a tener en el fondo el científico es alguien que trabaja yo diría más por afición que 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 por remuneración y hombre lo que sí le gusta es trabajar en un mundo donde luego cuando sale a la calle hombre pues como como científico pues a la gente le encuentra un poquito de chiste ¿no? claro si encima además ¿no? de hacerlo por afición sin que te pague mucho entonces bueno esperemos que los recortes no pasen de la patilla ¿más comentarías? ¿más preguntas? bueno pues si no es el caso ahora hacemos a Antique gracias a vosotros esta charla esta charla interdisciplinar y matemática y muchísimas gracias gracias a vosotros ha sido un placer tanto el vídeo como la presentación si no lo Antique lo colgaremos en la página web del instituto igual hasta si Luis tienes 5 minutos para visitarlo en el TEC mira no sé qué ha pasado gracias 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 Gracias.